Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar del código E30, en esta ocasión es parecido al E29 de la caldera Chafotauro Condens Delta. Bueno, nos sale en la pantalla el error E30, o el código de avería E30. ¿Qué problema podemos estar teniendo? Pues es un problema de comunicación con el control remoto. Bueno, recordemos que puede haber varios factores de fallo en este control, bueno, pues que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Tiene que ver, pues precisamente con el control remoto. El E29 y el E30 más o menos es lo mismo. En esta caldera la Chafotauro Condens Delta. ¡Un saludo!